Probablemente ya le digas te amo A mí me dejaste a mi suerte Y dijiste que lo nuestro fue en vano Y cuéntale que conmigo todo era diferente Conmigo estaba al cien Y con él ni sabes lo que sientes Quieres volverme a ver Para poder sentir lo que sentías ayer Y cuéntale que conmigo todo era diferente Conmigo estaba al cien Y con él ni sabes lo que sientes Quieres volverme a ver Para poder sentir lo que sentías ayer Aunque ya estés con él Te fumaste las promesas y botaste el humo Que aunque estés con alguien como yo no habrá ninguno Siempre ando en mi notazo que ni consumo Yo sí sumaba en tu vida pero tú no Baby llórame Tú decidiste irte así que demórate Te fuiste con lo primero que te encontraste Estar terrible es feo ese Mónica T Aunque me miras en la historia Si ya terminamos de hacer rato Dile esa lógica si se aparece lo mato Y cuéntale que conmigo todo era diferente Conmigo estaba al cien Y con él ni sabes lo que sientes Quieres volverme a ver Para poder sentir lo que sentías ayer Aunque ya estés con él La cruza sola era más la falta Y te fuiste cuando me hacía falta Ahora me paso encerrado En mi sentimiento lo puse en su gata Antes era mi tesoro Yo solo te quería tener pero no te ignoro Ahora juro que por nadie más lloro Solo cuéntale Que conmigo todo era diferente Conmigo estaba al cien Y con él ni sabes lo que sientes Quieres volverme a ver Para poder sentir lo que sentías ayer Aunque ya estés con él Mami tú sabes yo soy tu fan Mami tú sabes yo soy tu fan Mami tú sabes yo soy tu fan Mami tú sabes yo soy tu fan